Yo quiero ser breve porque el señor director Miquel Arriola va a estar en una reunión de los cinco años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y tiene que trasladarse para allá. Pero reconocer a la empresa, a Six Flags, porque mantuvo la planta laboral. La planta laboral de morelenses, en su gran mayoría, que para satisfacción nuestra en la calificación de todo el sistema Six Flags, han sido de las y los mejores trabajadores que tienen en actividades de parques recreativos. Han encontrado en los morelenses la cualidad de la atención de la cinturonía y de la responsabilidad laboral. Esta es una buena noticia, secretario del Trabajo, y también para los otros traguits en la competitividad. Las y los trabajadores de este sistema Six Flags, los de Morelos, los de este parque, se quedaron con el apoyo de la empresa y trabajaron en actos de solidaridad, en tareas de apoyo a la dignificados, ininterrumpidamente. Hoy mismo están aquí muchas de las personas que ellos visitaron, que ellos atendieron, que ellos fueron solidarios de parte de la empresa y de ellos mismos, para con esas personas en condiciones de desgracia a partir del sismo. Lo segundo es, de verdad, que en estos tiempos hay gente que conoce uno muchos años y acaba dándose cuenta que la conoce poco. Y hay gente que conoces en poco tiempo y te parece que es gente que tiene que ver contigo con muchas cosas en la vida. Y es lo que me ha pasado con el director del Seguro Social, porque se ha aplicado como funcionario y servidor público de una manera muy precisa, muy puntual, muy respetuosa, partiendo de la coordinación y no de la imposición, y de generar las mejores condiciones de diálogo y de acuerdo para sacar en este momento de crisis al Estado de Morelos. Él es el representante presidencial encargado de la atención permanente de la comunicación con Morelos, gobernación en emergencia, por el conducto de Jorge Márquez, fue el encargado de atendernos y sigue estando en las tareas que ya emprenderemos salidos de la emergencia para la reconstrucción. Y decirles, por supuesto, que también hoy venimos de un antecedente, cumplió 53 años, 54 años, ya me quiero quitar un año, porque yo... Ya me estás quitado entonces, ya me salvaste. Porque yo presumía que venía aquí a los 10, 11 años de edad. No, sí, no, no exagero, sí. Y entonces, debo decirles que, amigos de Huastepec, el mercado se va a reconstruir. Empezamos ya a la reconstrucción de nuestro mercado. Ahí está la plaza del convento de Santo Domingo. Ahí está la entrada ya renovada de toda la entrada a Huastepec. Y vamos por los cuatro carriles, amigos de Six Flags. Los cuatro carriles de acceso, que es muy importante, que es una demanda necesaria para el flujo de visitantes, no solamente aquí, a Huastepec, sino a la zona oriente de nuestro estado, que es muy importante, que va a ser la capital industrial en los próximos días, estos próximos años, hacia 10 años en adelante, va a ser la zona oriente por el gasoducto y la termoeléctrica, el punto industrial más importante del estado en nuestra entidad. Entonces, con amigas y amigos, seguiremos trabajando en lo que nos toca, cuatro carriles de la autopista, mercado en Huastepec, reconstrucción de todo lo que haya que reconstruir y mejores condiciones para acceso y presencia de Six Flags. Hoy es una buena noticia. Ayer celebramos nuestra primera exposición a la historia de Morelos, ganadera. Entregamos a todos los productores 600 cabezas de ganado que están en la exposición, de primer nivel, nunca antes visto para los campesinos y productores morelenses. Hoy estamos con la segunda gran noticia. Se abre el parque acuático más grande de América Latina. Bueno, aquí está, y aquí estamos con ellos. Gracias, Miquel, por todo el apoyo que has dado a Morelos, y gracias a Six Flags por todo su compromiso con Morelos y con lo que implica México como país. Muchas gracias, de verdad. Aquí estamos juntos disfrutando y vamos a tener abierto este parque. Y bienvenidas todos. ¡Todos a bordo! ¡Empezamos!